Soy el Señor, el hermano del Vuelo Quinto 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 Una deportación, una deportación Debo ser, pero me digas que yo, oh, que no me voy Y al dinero, por el dinero, me guardo el arrecho y a mi me voy Y aunque nada, con las caras te van a ser sin a los pobres Y como te las por los amigos también mexicanos Mexicano has al tope ¿Ya está el mandaere? ¡Que sueño, señor! ¡Anda! ¡Se va a contar que no se alejan de estas rejas! ¡Cuenta quien se va a tener cuatro! ¡Siga! 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 No pasa nada